Pasamos los últimos cinco años de nuestra vida viajando y jamás habíamos sentido tanta energía junta como sentimos en este lugar. En los dos capítulos anteriores les hemos mostrado la magia entera que este parque nacional en el medio de la selva tiene para regalar a sus visitantes. En este capítulo final de la miniserie vamos a explorar y a disfrutar de lugares que nadie te cuenta. Por eso, por última vez te decimos... Amigos, muy buen día. Te voy a contar de dos cosas que no pueden faltar cuando uno viene a Guapulós, cuando uno viene al medio de la selva. La primera es lluvia. Miren cómo amaneció el tercer día en este lugar. Y la segunda cosa que no puede faltar es aventura. Ni la lluvia nos para como nos tiene acostumbrado Venezuela y la aventura no va a parar. Último día que vamos a estar en Canaima y nos vamos a hacer una de las actividades menos conocidas, pero también una de las más lindas se podría decir. Vamos a intentar llegar a la cima de uno de los tepuitos. Así que comienza la aventura. De la mano de Huacu. Vamos a darle. Nuestros guías de hoy. Cris y Fran. ¿Listo para la aventura? Listo para la aventura. Listo para ir a la montaña. Nos quiere llevar allá arriba este muchacho. Yo digo que está loco porque en realidad yo me confundí, pero hoy es el cuarto día. Pasa que tanta aventura, ya directamente dije, no puede ser que todos los días estemos viviendo de aventura. Pero así es. Hoy cuarto día. Estuvimos dos días en el Salto Ángel. El primer día estuvimos caminando por abajo de la fuerza natural de unas cascadas impresionantes que hay acá. Así que les recomendamos que vean los primeros videos también de esta serie de Canaima. Y ahora nos montamos en... Bueno, por los colores vamos a llamarlo el taxi indígena o el yate indígena. Se llaman curiaras. Buenas, capitán. Buenas, capitán. Vamos a comenzar esta aventura primero por un camino por la gran ciudad. La sabana son en total unos 4 kilómetros en ascenso que vamos a hacer. Así que con toda la energía después de un buen desayuno completo en el hotel que recargamos energía. Hoy arranca este día con todo. Vamos a intentar llegar por primera vez a la cima de un tepuy. Nosotros vamos a hacer una caminata de alrededor de un kilómetro 600 metros hasta llegar a la espalda del tepuy, cura vaina. Me preguntaste qué significa cura vaina. El cura vaina significa indio blanco. Nació un pemón hace mucho tiempo. Cuenta las leyendas de aquí. Albino. Y lo desterraron a esta zona. Y aquí al transcurso de los años se conectó tanto con la naturaleza, el área, y se convirtió en un chamán. Gracias por eso, tepuy cura vaina. El del medio se llama kusari, que significa venado. Y el último se llama kurun, que significa samuro. Igual lo vamos a ver a la cima del cura vaina. Vamos a tener un panorama de ellos bien HD. Vamos a tener un panorama de ellos bien HD. Sientan esta paz, amigos. Los insectos te dan ganas de hablar bajito, es increíble. Acabamos de dejar atrás como un pedazo de bosque denso por el cual pasamos por abajo. Y es increíble la diferencia de aire que hay. Cuando uno está antes de entrar al bosque y entra y es como que hay una cortina. Se pone todo como espeso, deja de haber aire, se levanta la humedad y uno empieza a caerle gotas de transpiración de manera instantánea. Y salís y se vuelve a respirar. Y qué loco no, porque en realidad las plantas son las que generan el oxígeno, esos espacios verdes. Pero ahí adentro, olvídense, lo que menos hay es oxígeno. Una de las características que tienen los tepuy es la parte de las plantas endémicas que hay. Únicas en el mundo. Acá están las Bulbus Steels, que es una planta negra con unos pirinchos. Parece como si fuera un animal, pero es una planta. Está más bueno el nombre de Pemón, que es mojón de la tierra, mojón de suelo. Mojón de suelo. Miren qué loco, está lleno. Lleno del mojón de suelo. El comején, como nos cuenta Cris, esto es como un nido de termitas. Qué loco, miren cómo lo forman arriba del árbol. Incluso se dice que en la cumbre de los tepuyes existen más de 300 tipos de plantas endémicas. Otra razón para intentar llegar a la cima. Esto es el calentamiento. El Pozo Azul. ¿Queda allá? ¿Lo escuchan? Sí. Lo escuchan, ese es el Pozo Azul. Y aquí estamos a la falda del tepuy. Lo que nos toca, vean esas lomas. Eso es lo que vamos a subir constantemente. Mantengamos un ritmo y aquí empezamos la caminata al cuadro. Hermano, ¿y si cortamos y no vamos directo al Pozo Azul? Vamos a darle a la aventura. Vamos a darle a la aventura que eso vinimos. Estaba acompando enseguida el día. Amigos, el Pozo Azul es un regalo. Vamos a llamarlo así, un regalo natural en el medio de esta sabana. Pero eso se lo vamos a dejar para más adelante. Y es el premio, la recompensa por llegar a la cima del tepuy. Así que vamos a darle si nos queremos ganar eso. la mitad de la montaña ya hecha pero es lo que falta la segunda mitad usted no sabe lo que ¿cómo va ahí arriba Cris? ¿qué tal la vista? bien, bien vamos a cazar agarran estas hormigas y se las frotan por todo el cuerpo para que el animal no detecte su olor pura hierba literal, tiene mucho olor a hierbas yo me lo confundí con hormigas pero dice que son termitas miren Música Música ¿Qué? Bienvenidos a la cima del Tepuy, cura vaina Bienvenidos a la cima del Tepuy Miren como en el medio de la sabana podemos encontrar algunos refugios como esos que están ahí Eso es otro que se viene allá, todo en los pies de los Tepuy Ahí nos contaba Cristian el guía de que se utilizan como refugios de siembra Todo por esas zonas se encuentran zonas de tierra fértil Se siembran papas, yucas y algunas otras de las pocas cosas que salen por estos lados Pero miren La majestuosidad de este paisaje ¿Qué tal? Increíble amigos Vale mucho la pena hacer este trekking Es algo que no mucha gente hace, que no mucha gente visita Algo diferente para hacer en Canaima Y algo que vale la pena Vamos a disfrutar ahora un rato la cima Comer algo que trajimos para hacer como un picnic Y de acá empezamos a bajar para cerrar la primera parte del día Con el Pozo Azul Que un baño te digo después de toda esta transpiración Que venimos generando en toda esta subida Va a estar súper chévere Así que vamos a disfrutar un poco acá Los dejamos con estas imágenes De lujo Y a seguir este recorrido del día de hoy Ah, y déjenme decirles algo Ayer nosotros perdimos el dron en el Salto Ángel Pero quiero agradecerles a Josi y a Sofi Que eran seguidores nuestros Desde antes de estar acá en Canaima Y acá nos hicimos amigos Y ellos nos dijeron Chicos, les prestamos el dron Para que se lo lleven y puedan hacer unas imágenes Y compartirle al mundo lo lindo de Venezuela Así que gracias a nuestros amigos Venezolano y Española Que nos han prestado el dron Para unas imágenes espectaculares acá Los dejo con esas imágenes que está haciendo Juan Gracias por ver el video Miren cómo de a poquito Empezamos a escuchar el agua Y esto da indicio A que estamos llegando Al otro punto turístico Que vamos a visitar hoy Qué belleza del lugar Qué energía La que estamos recargando En este momento Y el broche de oro El baño en el Pozo Azul Yo creo Que todo este esfuerzo Todo este camino Esta transpiración No es algo que vale la pena hacer Si venís para acá Para Canaima Algo que no está muy explorado Pero que al menos hoy Venimos nosotros A recorrerlo Y a compartírselo A ustedes Que seguramente No lo conocen Así que vamos a disfrutar Se llama Pozo Azul Porque el agua es súper cristalina A diferencia de todos los ríos Que venimos viendo acá Por Canaima Hay una cascada Y se forma todo Un pozo divino No There's been one or two Since I ran into you Do you need a picture Well, it gets old It's hard to take one Les dijimos que le íbamos a hacer un regalo espectacular Y díganme si después de este trekking increíble para ver los tepulles de arriba Este no es un regalo que merecemos Que merecen ustedes, que nos acompañen en los videos Que están acá con nosotros disfrutándolo Todo Canaima, esta serie de videos Y aparte les cuento que este lugar Se acaba de ir toda la gente, quedó para nosotros solos Está increíble la temperatura del agua, no es para nada fría Está hasta tirando atemplado las cascadas Ahí es hondo, podés nadar, podés tirarte, está muy bueno Wow amigos, miren como se puede ver desde acá Todos los tepulles, los manglares, todo en el reflejo de este río transparente Parece espectacular No, no, que locura, parece que estamos en el cielo Miren, miren, que lindo Algo mejor que llegar después de toda esa caminata Y que te reciban con estos platazos de comida y esta vista Algo espectacular Aparte la atención, todos los días fueron menús diferentes Variedad de comida diferente Mucha atención para las personas que comen diferente Como yo, vegetariano Siempre un menú distinto Y bueno, la atención de la gente que te atiende acá también Ahora vamos a disfrutar Recuperar energía porque el día de hoy no termina acá Sigue la aventura Y vamos a seguir recorriendo lugares de Canaima A mí me encanta esto Miren, un animalito lindo por acá Un papagayo por acá Un plato terrible por acá Unas cascadas increíbles por acá Gracias por hacer ese par vídeo amigo Y aunque era el último día Aún las emociones no terminaban Nos tomamos un rato para jugar con ciervos También con un tapir de 200 kilos Pudimos conocer al tapir de casi media tonelada Vimos monos mocachinos Algunos monos albinos Jugamos con monos aulladores Y lo más lindo Es que Canaima tenía una última visita guiada Para sorprender a todos los turistas Que esta semana habían pasado por el Parque Nacional Amigos, no ha terminado la aventura Salimos a dar una vuelta por el pueblo Para conocer un poco de la cultura de los pemones Que es la etnia No sé si me estoy refiriendo bien La cultura indígena que vive por estos lados Y que vive en este pueblo Así que ahora vamos a ver un poco Qué cositas tienen para mostrar La primera pieza es en honor a los dos de ustedes Dándole una calidad bienvenida Bienvenidos a Canaima Gracias Gracias Bienvenidos a mi tierra que los ama Que desborda una ilusión tan incomparable Esto es picante de termita o no? Esa es de termita A ver qué tal Esa es de termita Permiso Pero mira, mira, te doy el trago este para bajarlo Ojo que tiene alcohol A ver qué tal Cuidado, te he llevado por ahí ¿Este picante? Este, sí ¿Qué picante cuál? El ojo El de las termitas No se hace nota, viste No se me nota, no Está emocionado por la sinfónica ¿Me llero un ojo? Sí Muy buen día, amigos Lamentablemente es la última caminata por esta selva Porque lamentablemente Las aventuras buenas también terminan Y toca partir Me quiero ir Realmente uno de los mejores lugares Si no el mejor que hemos estado en todo nuestro viaje Una de las mejores aventuras Si no fue la mejor que hemos tenido en este viaje Y ahora esto termina desayunando Cargando el equipaje Que eso se hace todo manual En este aeropuerto indígena Y después partimos nuevamente para la ciudad A encontrarnos con Chacho Feliz de darles la noticia Que ya estamos nuevamente en Caracas Y para todos los que se quedaron Hasta el final del video Van a tener la recompensa De ver al rey Y al protagonista de esta historia Porque a solo 50 metros de acá Nos reencontramos con Chacho Bueno Al menos encontramos Al integrante Número 2 Al menos la casa Aquí está Ahora falta el rey Hola, mi amor Hola, mi amor Esa cola A ver esa cola en felicidad Hola, mi amor Hola, mi amor No, nos dejó el carro ahí Hola, mi amor Hola, mi amor Hola, mi amor ¿Cómo estás, Leo? Estuviste rodeado de mujeres Capaz es que ya no se le dice ahora ¿Cómo se cortó, mi bebé? ¿Qué fue? ¿Dejaste de ladrar por la noche? ¿Qué pasiste? No, mi amor Ya se acostumbró Ya está Ya está Si se porta tan bien Gracias, Leo Gracias, gracias Gracias Cuidate lo más preciado que tenemos Soy desierto Selva Nieva Y volcán Y al andar Dejo mi estela El rumor Que el recorte llano En una canción Que me desvela La mujer que quiero Tiene que ser corazón Corazón, fuego y escuela Con la piel 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 Como una flor De Venezuela El amor 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 Gracias.